buenos días buenos días amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a mi canal cocinando con gaby y más que tengan un feliz y bendecido día cada uno de ustedes antes de empezar este hermoso vídeo vamos a leer en proverbios 327 dice así no ni es un favor a quien te lo pida si en tu mano está otorgarlo amén y muchísimas gracias por acompañarme y estar pendiente siempre de mis vídeos verdad y bienvenidos a los nuevos suscriptores vamos creciendo muchísimas gracias por ese apoyo aquí les traigo pues un lindo vídeo espero que les guste al principio pues van a ver a manuel el papá verdad el niño con problemas del corazón que tuvimos acá en oxicala así que recibió una bendición el niño lo van a operar de una hernia y aquí les voy a dejar verdad en el vídeo que él está pidiendo ayuda por su niño verdad si ustedes desean pues colaborarle con algo porque su niño va a ser operado ustedes saben de que el niño tiene problemas de del corazón puede complicarse o puede hacer de que él salga bien al niño pues lo van a operar de una hernia en el ombligo entonces muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores gracias por el apoyo no olviden verdad siempre compartir mis vídeos dejar ese like también que es importante entonces vamos a ver este hermoso vídeo aquí tenemos a don manuel que acaba de recibir una bendición porque él este van a operar a su niño verdad van a operarse una hernia que le ha salido en el ombligo este mes que viene este 24 de junio me lo van a operar de una hernia que tiene que le ha salido en el ombligo en el hospital jajuan de dios ahí va a ser operado mi niño este mes que viene 24 de junio vaya amigas las que me preguntaban verdad por la familia de bocicala aquí está él pues él tuvo que venir a hacer unos mandaditos acá san miguel y pues salió bien verdad porque ahí le teníamos una bendición una amiga pues le mandó una bendición cita así que aquí está don manuel y pues las que deseen ayudar verdad pues el niño lo van a operar como él dice el niño lo van a operar de una hernia que tiene el niño en el ombligo verdad en el ombligo el 24 de junio de junio bueno para los buenos corazones verdad que deseen pues ayudar a esta pequeña familia pues lo pueden hacer verdad comuníquense conmigo o si no pues yo en privado les doy el número de él para que puedan comunicarse directamente con él pues bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo vídeo si amigas hoy nos hemos venido a pasear hoy si nos venimos para el río por allá anda malo por allá anda malo miren allá anda malo por allá este río no moleste yo para que te iban a hacer algo pues miren allá están allá está el río y pues miren que lindo se mira este aquí le voy a llamar un bajamele porque aquí me voy a bajar este es el palo de carajo miren ahí tienen las vainitas el palo aquí hay carajo miren en el suelo de ese es que se hace el carajo para los que no lo conocen así es el carajo vamos a seguir por allá anda mi machito pecho peludo no le gusta que le diga si dice entonces vamos a ir a grabar a este lado a ver como se ve de aquí aquí hay una bajadita miren pues el agua se mira un poco su cita verdad por lo que ha llovido está pringando así que vamos a ver que tal nos va nos agarró la lluvia niñas y niños aquí estamos miren está lloviendo allá esa cosita que se ve allí miren cuando el río se llena se pasa por una como como rueda algo así verdad es alguna silla metálica que se empuja para poderse pasar del otro lado de allá del río hasta acá ahí está miren ahí se logra ver ahí está la cadena es un pedazo de cadena y un pedazo de de guía un lazo de acero lazo de acero así que nos agarró el agua aquí estamos debajo de este palo estamos debajo de este palo pasando el agua pues por ahí están unos niños bañando ya les voy a mostrar más bien verdad como se mire el río porque ahorita está lloviendo algo fuerte y pues no quiero mojar mucho el teléfono ahí está marlo miren aquí no cae nada de agua verde y está lloviendo algo duro miren qué bonito ese berrillo bien amplio aquí se da gusto bañando uno ahí está una mamá con su muñeco está lavando así que miren así es como está nos agarró el agua hasta marlo piensa que va a cruzar el río va a quedar en cámaras ahí está miren pasó hasta allá se fue aquí está un poquito lanoso que es peligroso caerse así que sí que nos venimos para el río ya ya sin masito me caía chicas sin masito me pero está calientita esta agua miren qué clarito está pringando está pringando niñas lástima que no traje ropa para lavar acá miren aquí hay un lavadero para lavar chicas miren qué hermoso o sea miren el agua eso está hermoso chicas por allá viene marlo la repitación la repitación ese marlo es cabro es que dije que así la va a lavarte porque la anda toda chucar no yo no oigan vamos a ir a mí me quiere pasar bueno entonces aquí los dejo miren que nos cruzamos niños aquí se llama cartón las metas ah cartón las metas niñas qué lindo aquí me debería de traer y aprender a hacer y foto miren qué hermoso es bien apartado no 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 hoy aquí ya vamos de regreso vamos a cruzar otra vez el río ay hasta la familia cuas 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 cuase cuas no lo he hecho de ver con qué ha comido vení a marlos esperate esperate con frijoles miren te avergonzaste comer con frijoles poní que pasó con la casa que estaba diciendo mí aquí vamos a ver tinky winky vágeno dixo no No, aquel es Pogo, el rojo. Ya andas en la cara, Marlon. A ver, ¿qué es el tamal? Este es Marlon frijoles. Ah, frijoles. El tamal era de pisque que tenía y Valeria me vino a echar aquí.